En Bucalpa, las comunidades indígenas ashanincas exigen mayor apoyo al gobierno. Ellos viven en una situación de extrema pobreza, a pesar de que fueron sus pobladores los que alejaron a las columnas senderistas de sus territorios. La comunidad nativa de Oventeni, en el Gran Pajonal, se ubica en la frontera con el departamento de Junín. Sus habitantes se están reponiendo de las barbarias que cometieron los senderistas que habían reclutado a todos los jóvenes ashanincas para enrolarlos en su línea de combate. Actualmente sus guerreros se dedican a la agricultura, dedicándose a la siembra y procesamiento del café orgánico, muy solicitado por los consumidores extranjeros. También están atentos con las rondas campesinas para erradicar brotes de violencia de cualquier índole. Sin embargo, la pobreza los sigue afectando. Los centros médicos no cuentan con las medicinas ni los profesionales para curar las emergencias, por lo que los indígenas recurren a su medicina tradicional. Para comprobar esta situación, una comisión de autoridades verificó si los profesionales contratados para brindar servicios en la zona están cumpliendo con su labor. Por favor, los pueblos del área rural están padeciendo el abandono en los sectores claves como salud y educación, ello debido al centralismo limeño y departamental, razón por la cual la población indígena demanda una real presencia del Estado. ¡Viva la Ronda del Campesino! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.